Con un total de 60 piezas, entre fotografías y documentos oficiales, la Secretaría de Gobierno y el Archivo General del Estado inauguraron la exposición Encuentro con la Constitución de 1917, con el objetivo de mantener el sentido de identidad, patriotismo y acercar momentos históricos a la memoria colectiva. La exposición está compuesta por un total de 60 elementos, entre los cuales 31 son fotografías del presidente Venustiano Carranza en sus reuniones con el movimiento constitucionalista, todos del Archivo General de la Nación. Entre las piezas exhibidas se encuentran el original de la Constitución Nacional de 1917, la del Estado de Campeche del mismo año, entre otros documentos. La exhibición permite el acercamiento de la población con la historia, los acerca su patrimonio y fortalece la cultura de identidad, sobre todo en las nuevas generaciones, aseguró el director del Archivo General del Estado, Alberto Ceballos. Y crear conciencia de llevar un mensaje a esas nuevas generaciones de esta identidad, de este sentido de pertenencia. Esta exposición estará abierta al público de lunes a viernes a lo largo de todo el mes de febrero en las instalaciones del Archivo General del Estado. Con edición de Wilmer Villagrana e imágenes de Alejandro Borges. Para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.